Su jefe de policía propuso su proyecto que era enseñar a través de nueve talleres el cuidado de sí, el cuidado de cada persona con un conocimiento científico, un conocimiento técnico. Concurrieron padres, concurrió la comunidad de Punta del Este y muchos alumnos. Y algún padre, muchos padres no, pero algún padre vino también. Hubo mucha concurrencia, muy bueno. Fue generalmente de la ciudadanía de Punta del Este, de todos los ciudadanos. Bueno, lo principal que los vecinos adquieren es el conocimiento de cómo funciona su policía. Se inicia con el primer taller en situaciones de emergencia, cómo se deben comunicar ante una emergencia, a qué servicio recurrir. También se dan nociones de autocuidado a los efectos de que los ciudadanos prevengan y no faciliten el accionar a los delincuentes por el descuido propio y que muchas veces la mayoría de los delitos contra la propiedad son mediante descuido por dejar una puerta abierta, una ventana abierta, un objeto al alcance de los delincuentes. Y también se le explica al vecino la estrategia que va a desplegar la Jefatura de Maldonado a lo largo de estos cinco años. Este es uno de las modalidades que vamos a usar. La escuela de seguridad, esta herramienta de ampliar y que el vecino sepa cómo funciona su policía.